Jejejeje Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escucha? Todo bien, querido amigo Nelson, fuerte y claro, aquí te escucho Ya estás en pantalla, por si acaso Mauro, ¿qué tal el partido? Correcto, correcto, me agarrabas en curva un poquito No, ya está entrenado usted, ya sabe cómo la movida ¿Se vio el partido usted? Yo lo vi, por si acaso Sí, 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 ñaño, sí, lo vi, lo vi Creo que es un punto importante, valioso Yo creo que con esto damos un paso gigante En pos de la clasificación Yo un momento la vi bastante oscura Cuando empezamos perdiendo La expulsión de Domínguez Yo en un inicio pensé que... ¿Apareció Don Nasa por ahí? Perdón, perdón ¿Apareció Don Nasa por ahí? Como dice que la viste bastante oscura No sea bandido Bueno, sí, sí Pero bueno, creo que al final el punto, reitero Es muy, muy valioso Se igualó un poquito las cosas con la expulsión también del brasileño Tuve mucha esperanza cuando parecía que le expulsaban al arquero Oye, ese arquero, qué buena suerte Ese arquero en verdad Alguien ponía en Twitter El arquero de Brasil tiene más oportunidades que mi ex Entonces Los creativos en Twitter Así que creo que tienen razón Porque, oye, dos veces lo expulsan Y dos veces se retrotrae Y reculan en la decisión Y yo ahí me ilusioné mucho En la primera vez Porque dije Con nueve jugadores Nosotros con diez en la altura O sea, lo vamos a dar vuelta Pero no, pues el VAR jugó a favor de ellos Voy a decir algo que puede resultar impopular Yo creo que no fue penal Lo del último minuto Sinceramente Yo creo que primero Alcanzó a puñetear la pelota Y luego como resultado Del envión Al que llegaban ambos jugadores Tanto el arquero como el jugador nuestro Pues claro, lo toca Pero me parece que no No hay infracción Creo que fue una decisión acertada Me quedo contento Sí, sí Me quedo contento con el empate Soy honesto Veamos cómo termina la fecha Con las demás selecciones Y el siguiente partido Que me parece es con Perú Creo que se puede conseguir Un resultado importante allá O sea, si hay chance Usted que está más Sí, sí, sí Si se puede Totalmente Totalmente Esto está Está muy bien encaminado La verdad Está muy bien encaminado Además que acuérdate que a Brasil Creo que nadie le ha ganado En las eliminatorias Nadie O sea, que esto suena como victoria Porque vinieron para acá Prácticamente Prácticamente Nadie le ha ganado en las eliminatorias Si es que mi memoria no me falla Así que Es un muy buen punto Es un muy buen punto La verdad Seguimos en la parte alta De la tarde Qué bueno Chévere Vamos, Mauro Entonces a hablar De cosas que a veces Terminan siendo tristes Preocupantes Pero que son parte De la De la vida Ahora en estos Últimos En estas últimas semanas El país se ha vuelto Indiscuido Mucho más En el asunto de la inseguridad Al punto de que ya Hay figuras públicas Se viralizaba Un mensaje Del señor Richard Barker Donde básicamente Le decía inepto Al señor Guillermo Lazo Y ese sentimiento Casi dice Lenín Moreno Usted cree El señor Guillermo Lazo Casi Lo dice O sea de verdad Son los mismos A la cuenta Terminaron siendo igualitos Entonces La preocupación Es compartida Porque Realmente Es peligroso Salir Y pensar De que de pronto No vas a regresar A la casa Porque te puede pasar algo El gobierno Está tratando De implementar Algunas reglas Algunas leyes Quiero tu opinión Acerca de esto La inseguridad Las competencias Tanto municipales Gubernamentales ¿Qué opinas tienes? ¿Qué opinión tienes de esto? A ver Sin duda Algún es el problema Más grave Que estamos enfrentando Estos momentos En un instante Parecía que Los grandes desafíos Eran Desempleo Pandemia Reactivación Económica Sin duda Siguen siendo Pero hemos llegado A un momento De la ola En que terminaron Por ser rebasados Por completo Por la urgencia De enfrentar La delincuencia Y de frenar La inseguridad Y creo que todos Hemos de coincidir En que vivimos Con pánico Con miedo Creo que estamos En un estado De zozobra Permanente Por supuesto Hay territorios Donde esto se agudiza Mucho más Y uno de los territorios Es Guayaquil La provincia Del Guayas Y realmente La situación Yo diría Que ya llega A niveles De shock De angustia Permanente Acá mismo En Quito Mira Un periodista De Coavisa Días atrás Comentaba A través de sus redes Sociales En Twitter Que salió Mascota Juan Carlos Salió con el perro A dar una vuelta No salió Como Salió con Cuidado No se vaya mal Interpreter Parece que me congeló Un poquito Sí, sí Yo estaba acá Rellenando el espacio Ya Perfecto Ya Salió él A pasear A su mascota Y ¿En qué? Cuadra y media Dos cuadras Fue víctima De un atraco Con arma blanca Le robaron el celular Es decir No solo estamos Probablemente Enfrentando El auge Delincuencial Del crimen Organizado Como lo ha dicho El gobierno Y que me parece Un relato a medias ¿Por qué un relato a medias? Porque si es verdad Que como resultado Del combate al narcotráfico Puede existir Una reacción De estos grupos Del crimen organizado Y por eso Se generan Sicariatos Asesinatos Enfrentamientos Entre bandas Crímenes execrables Sí es verdad Eso En parte Pero creo que No se puede asegurar Que la totalidad De la tasa delictiva Obedezca A este componente ¿Por qué? Porque hay otro componente De delincuentes Comunes De delincuentes Delincuentes De vagatela De poca monta Los destruchadores Los que te asaltan Con un arma blanca Los que te rompen La ventana del vehículo Para sacarse la mochila Que dejaste a la vista Del delincuente Los que rompen La ventana del carro Para robarte el radio Esos delincuentes Comunes De vagatela De poca monta Y no con esto Estoy romantizando Ese tipo de delitos Claro Ellos no pertenecen Al crimen organizado Al crimen transnacional Ellos probablemente Son los desplazados Del propio sistema Es decir Son gente Que en aras De la falta De oportunidades laborales En aras de un sistema De exclusión Donde hay desempleo Donde hay pobreza extrema Donde ya En su desesperación No encuentran Otra posibilidad Para llevar Un plato de comida A su mesa No se ven Más que impelidos A tratar de buscar Un ingreso De cualquier manera Y lamentablemente Se ven tentados Se ven seducidos A caer en las garras De esta delincuencia Común Sin que esto sea Justificativo Correcto No estoy romantizando Cuidado Y si es que Cometen este tipo De delitos Por supuesto También tienen que ser Procesados Y tienen que ser Juzgados Y tienen que ser Sancionados penalmente Pero lo que digo es Hay distintos Matices Unos los que son Derivados del crimen Organizado Y otros los que son De delincuencia Común Como resultado De los grandes índices De pobreza Y extrema pobreza Que atraviesa el país Pero Mauro Eso es importante Aclararlo Y perdón que te interrumpa Porque me parece Que tal vez La gente No está cayendo Cuenta en eso Y estamos haciendo Todo en un solo saco Y tienes toda la razón Y creo que Vale la pena Hacer un poquito El paréntesis Y dejar en claro Que Mauro Nos está diciendo Y con mucha claridad Que la delincuencia Bien puede tener Dos matices La que viene Y que baja Del narcotráfico De estas organizaciones De la pugna De la pelea De la droga De la plata Gente que se mete También ahí Porque no encuentra Empleo Totalmente De acuerdo Pero hay otra clase Como dice Mauro De estos delincuentes Que están robando Para Sobrevivir Sin que se justifique Porque tampoco Es que pobrecito Pobrecito Tan lindo Bonito Déjenlo robar No A la cárcel Desgraciado Correcto No estamos romantizando Ese tipo de delitos Y a ese tipo De infractores Cuidado Igual Tienen que ser Perseguidos Y tienen que ser Sancionados Así es Ahora Pensar que Únicamente el problema Que enfrenta el país Es resultado Del enfrentamiento Al narcotráfico Me parece que es parte De la estrategia discursiva Del gobierno Para justificar Y decir Es que como nos estamos Enfrentando A un monstruo gigante Que es el narcotráfico Entonces por eso Es que nos hemos visto Desbordados Y ojo Cuidado Cuidado Piano Piano Yo creo que hay que Separar las cosas Y decía Separemos las cosas Porque entonces Si el otro componente De la delincuencia Que es la delincuencia Común Es resultado De condiciones De exclusión De pobreza De falta de oportunidades Me parece que el gobierno Ahí lo que tiene que hacer Es ejecutar Políticas públicas Que incorporen A esos sectores De la sociedad Que ayuden A esos más de 6 millones De ecuatorianos Y ecuatorianas Que viven En condiciones De pobreza Y extrema pobreza Que aquí lo hemos dicho Según datos oficiales Del INEC Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos Instituto Gubernamental Más de 6 millones Y medio Ecuatorianos Sobreviven Con 2 dólares Con 80 centavos Diarios Es indiscutible Que si es que alguien Sobrevive Diariamente Con esa cantidad Y tiene 2 3 hijos Es obvio Que no le va a alcanzar Ni siquiera Para las 2 comidas Diarias Peor para las 3 comidas Diarias Y peor Para solventar Otro tipo de necesidades Entonces Hace falta Política pública Del Estado Políticas de inclusión Social De incorporación Generación de oportunidades Laborales Pero de trabajo Digno De salario Digno Que no se aprovechen De las necesidades De la gente Que está Buscando un trabajo Y que le den Como se dice No hay peor cosa Que no tener trabajo Entonces cualquier trabajo Precarizado Te doy un trabajo De 120 mensuales Te doy un trabajo De 120 dólares mensuales Y que trabajes 12, 14 horas De él Ey, cuidado Tampoco eso O sea Creo que hay que tener La suficiente sensibilidad De empatía De empatía Para entender Por dónde va la cosa Y por supuesto Algo fundamental Y que el gobierno Me parece No termina de hacerlo Más allá de que El presidente Lazo anunció Que destinará Alrededor de 9 millones De dólares A la Policía Nacional Pero eso me parece Que no es suficiente Para fortalecer La Policía Mira Días atrás Veíamos en redes sociales Dos cuestiones Que son los dos Ejemplos Paradigmáticos De lo que está Atravesando Policía Nacional En un cantón X Del país No recuerdo Exactamente dónde Una comisaria Nacional Que es parte Del equipo De la Gobernación Provincial Sí, es decir Es funcionaria Del Ministerio De Gobierno Publicaba En redes sociales Que agradecía La donación De un agente Del sector privado Es decir De un señor De buena voluntad Que filantropamente Había donado Alguna pieza Alguna herramienta Que necesitaba Una patrulla Una batería Un carro De la policía Una batería Para que ese carro De la policía Pueda patrullar Valga la redundancia Y pueda realizar Sus operativos Y sacaba pecho Pues esta persona Por la gestión Que había desarrollado Y agradecía Poco más De hinojos De rodillas Al cielo Y agradecía Gracias por lo que usted hace Porque nos está ayudando Para que ahora Si este carrito Destartalado Ya no podía andar De la Policía Nacional Ahora si al menos Pueda transitar Y patrullar En la zona Oye Si vamos a reemplazar El rol del Estado Que es obligación Del gobierno central Del ministerio De gobierno Por la buena voluntad Por la filantropía Por el goteo Por las dádivas De lo que le sobra A quien buenamente Quiera dejar Ahí donando Estamos jodidos Perdóname que te diga Estamos jodidos Porque esa es obligación Del Estado Y diez después Salió un periodista El papá Hacer aportes Al abismo Mauro Hay que aclarar un asunto Porque el señor Carlos Vera No es simplemente No es una persona Que dice algo Es una persona Que tiene una vinculación Muy muy estrecha Con el gobierno Y por eso llama la atención Y preocupa Porque no estamos Hablando de alguien Que simplemente dijo Es alguien que tiene Conexión con el gobierno Que habla con el gobierno Que apoya el gobierno Y que se entiende Incluso Podrían llegar a ser Sugerencias De asesoramiento Para el gobierno Y es preocupante Y aquí te quiero hacer Una acotación Yo he escuchado Los comentarios Precisamente haciendo Referencia a esto De los modelos económicos Del modelo socialista Del modelo capitalista Y dice Es que el socialista Quiere que el Estado Meta la mano en todo ¿Verdad? Entonces Eso está mal Hay que también hacer Que la empresa privada Meta mano Pero estamos hablando De un asunto Muy sensible Como la seguridad ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez Muchas personas Sí Sintonizan con eso Y dicen Pero es la plena Pues hoy Que le den un chancecito El hotel Que el restaurante Le den un almuerzo Que por acá Le den un botoncito Que por acá Le regalen Un par de zapatitos A la policía Que todos unámonos Porque ese es el discurso ¿No? Todos unámonos Pero no Los del otro corriente Quieren que el Estado Gaste Que el Estado Gaste Pero Mauro No es así Algunas precisiones Amigo Nelson Primero Nadie Ninguno De nosotros Estamos en contra De la filantropía De las donaciones Que los agentes Económicos Empresariales Comerciales Turísticos Del sector privado No solo quieran hacer A la policía nacional Sino en general En cualquier ámbito Si es que hay un filántropo Un millonario Que es sensible Que es empático Por poner un caso Con los niños Y adolescentes De escasos recursos Económicos Que no tienen acceso A internet permanente Y de su bolsillo Quiere ponerles internet Oiga Bienvenido Sea Gracias Si todos En la medida De nuestras posibilidades En algún momento Me parece Hemos contribuido Hemos apoyado Y lo más bonito Es hacerlo Sin estar alardeando Claro Sin estar Sin estar contándole A todo mundo Y haciendo agenda De medios Y relaciones públicas Para decir que tú Como agente económico Has hecho tal donativo Tal contribución Porque eso Ya no es por convicción Pues eso ya no es por principios Eso es ya más bien Porque quieres hacerte Un lavado de cara Y porque probablemente Quieres posicionar el nombre La marca de tu empresa Si quieres en verdad Hacer algo por convicción Y principios Que tu mano derecha No sepa lo que hace Tu mano izquierda Dice un viejo Adagio popular Entonces reitero Nadie está en contra De la filantropía Y de la buena voluntad Bienvenida sea Pero lo que No podemos aceptar Es que se pretende Suplantar La obligación Que tiene el Estado La responsabilidad Que tiene el presidente Lazo Y el ministerio De gobierno Ellos Como institucionalidad Como conductores De la maquinaria estatal De inyectar De destinar Los recursos Económicos Que son necesarios Para el fortalecimiento Institucional De la policía nacional Y de donde surge De las contribuciones Que hacemos todos Pero no bajo la buena voluntad Sino algo que siempre hemos hablado Igual aquí contigo Bajo el pago Para los salarios de maestros Están dos dudas Aquil Que es otra de las cuestiones Pero ¿Qué pasa con los otros territorios? Si es que en otras ciudades Como Quito Cuenca Río Bamba Se me ocurre Lago Agrio Milagro Empieza a dispararse El auge delictivo ¿Qué va a suceder? ¿Qué vamos a empezar A mover Fuerzas policiales A cada momento? De cantón a cantón De ciudad a ciudad Entonces Me parece que Seguimos siendo reactivos Son Acciones bomberiles El fuego Empieza a esparcirse Y lo que atinan Desde el gobierno Saca la manguera Y trata de apagar el fuego Para que no se extienda más Para que no nos quememos mucho Que nos quememos un chance Nomás Pero no mucho Y muestra de ello Y creo que ya En esta parte Podríamos topar lo siguiente Muestra de ello Es esta propuesta Demagógica Populismo penal Puro y duro Esto de mentirismo Mentir de la gente De que supuestamente Reformando leyes Se va a combatir La delincuencia Ya vamos a eso Nada más falso Que aquello Ya vamos a eso Saludamos a Douglas Rodríguez Que te envía un saludo Mauro Acá te envían un saludo Saludo Douglas Dice Douglas Mis respetos Tremendo analista Dice Douglas Gracias A mí me dijeron En antes Ya dice Nelson Retírate nomás Y si ya Nos quedamos con Sí No, no diga eso Hable serio Yo le dije a la gente Aguántenme hasta las 9 y media Y yo a las 9 y media Le digo ya Yo aplasto un botón Y queda Mauro solito Y en la No, no, no Aquí somos un equipo Por favor Aquí somos un equipo Por favor Aquí es el tándem El tándem aquí Tuerca y tornillo En esto Por favor Mira Suso Así decía A ver, vamos entonces A ese tema ¿Por qué el gobierno dice Hay que reformar Hay que echarle la culpa A la asamblea La señora Vela dice La asamblea no está haciendo Hay que hacerlo de acá Ahora sí vamos A mejorar Primera parte Y segunda parte ¿Crees tú que faltaría Incrementar policías Y no moverlos Y no aumentar policías? Empiezo por esta última parte Fíjate tú El desconocimiento De la gente Que rodea Al presidente de Lazo Y del propio Lazo Sobre la administración pública Y la conducción del Estado Ahora Que estalla esta ola delincuencial Y luego de 7 meses de gobierno Recién se dan cuenta Y dicen Es que nos hacen falta policías Oye Pero no eran los mismos Que decían Que sabían Cómo solucionar el país En 100 minutos No eran los mismos Que decían Que el Estado obeso Burocrático Era innecesario Que había que reducir El tamaño del Estado Que esto se iba a resolver Casi casi Que por las leyes De la oferta Y la demanda Y del libre mercado Y que el Estado Era invasivo En tus libertades Y que no hacía falta Fortalecer el Estado No eran los mismos Que decían Que tenían Las capacidades técnicas Para hacer bien Las cosas Oye Que luego de 7 meses Recién se hayan dado cuenta Que tenían Una Carencia Una ausencia De personal policial Oye A uno le asombra A uno le asusta Porque significa Que aún no tienen Un diagnóstico Claro Y es otro tema Del que hemos hablado Constantemente contigo Aún No tienen Un diagnóstico Claro Es grave Es gravísimo Porque la tasa delictiva Sigue creciendo En estas semanas La policía nacional Dio unas cifras Y si tú me permites Yo las tenía Por acá En comparación A lo del año pasado Permítame Para citar textualmente Son súper elevadas La policía informó Que durante estas semanas Ya contabilizamos 180 crímenes violentos Cifra muy superior A los 75 crímenes violentos Que se superaron En igual periodo Del 2021 Es decir Comparado al periodo Del 2021 75 crímenes violentos Con este mismo periodo 180 crímenes Y asimismo El año pasado Tuvimos una tasa De 13.13 homicidios Por cada 100.000 habitantes Indicador Que expertos señalaron Como el peor De los últimos 10 años Y aunque no les guste Reconocer Del 2007 Al 2017 El 2017 Se llegó a bajar O se dejó La tasa Por cada 100.000 habitantes En 5 homicidios En el 2017 En eso quedó la tasa ¿Cuándo Correa ya se fue? Sí Hay que Lo que es de cada quien Hay que reconocer Aquí generalmente Reconocemos las cosas ¿No? 5 homicidios Por cada 100.000 habitantes Dejó Correa En el año 2017 Y hay que reconocer Aquello Aunque no les guste 5 homicidios 5 homicidios Por cada 100.000 habitantes Datos oficiales Compara con los datos De homicidios Por cada 100.000 habitantes Que hoy por hoy Estamos atravesando Y que te lo acabo de decir Y mira Es un dato El dato mata relato O sea Es un dato Es un hecho que está ahí No se puede ocultar Ya Pero vamos Vamos al tema Verdad De esta carencia En la conducción De liderazgo De conocimiento ¿No? Que les falta policías Mira tú Grave situación Luego de 7 meses Recién identifican esto Pero vamos al otro tema Lo que tú también preguntabas La propuesta De reforma legal Es populismo penal Es demagogia jurídica ¿Por qué? Y ahí sí Así como acabo de reconocer También lo que el presidente Correa Hizo en su momento Lamentablemente Todos los actores políticos Y cuando digo todos También lamentablemente Está incluido él Porque cometió errores También en esto De izquierda De derecha Han caído en el error De creer Que endureciendo penas O que creando nuevos tipos penales Se va a eliminar La delincuencia O la inseguridad Y esto es falso Porque la política De mano dura En ninguna parte del mundo Ha sido la solución Los países Que tienen mayores índices O niveles de desarrollo humano Es decir Los países donde existe Mayor bienestar material Mejores servicios públicos Mayores garantías En cuanto a derechos económicos Sociales Educación Seguridad social Trabajo Salario digno Alimentación Vivienda Esos países Son donde Menores Son las tasas De índice Delincuencial ¿Qué te demuestro esto? Que no hace falta Ser duros Ni imponer unas penas O unas cadenas perpetuas O como a veces La gente también Por la pasión Y por el miedo Por la angustia Se dejas llevar Y dicen Es que hay que imponer Pena de muerte Que dicho sea de paso Nuestra constitución No permite Artículo 66 Numeral 1 La inviolabilidad De la vida No se permite La pena de muerte Y tampoco Las convenciones Internacionales Instrumentos En materia de derechos Humanos Pero Lamentablemente Este error De caer En el populismo Penal Ha sido Pan de todos los días De todos los actores Políticos Y hoy Lazo Cae en lo mismo Pero lo de él Es más grave Lo de él Es más grave Porque ni siquiera Plantea Cosas nuevas Proponen Este proyecto De ley Cuestiones Que ya existen Pero yo no sé Qué equipo jurídico Tiene eso Solamente es por decir O por hacer algo Creo O sea Realmente Yo creo que le engañan También a él Y con esto No le quiero justificar Porque finalmente Mira Él es banquero Él es Él no es abogado No conoce De estas cosas Pero debería tener Un equipo Que sea más sincero Que sea honesto Intelectualmente Con él Y que actúe De forma ética Con él Y con el país Y que le digan Mira presidente Realmente esto Ya se ha hecho Otras veces No es la solución Pero si tú insistes Bueno Vamos a enviar Una reforma Pero vamos a enviar Una reforma Al menos Con cuestiones Que sean nuevas Que sean novedosas Que sean distintas Fíjate Te voy a poner Solo tres casos Que él propone Por un lado Él dice Que si es que un policía Hace uso progresivo Relacional de la fuerza Y producto de esto Hace un uso letal De la misma Y mata a un delincuente Se presumirá La inocencia Gran descubrimiento Si eso ya está señalado En la constitución Toda persona Es inocente Mientras no exista Sentencia condenatoria Que hay que tirar En su compra Pues Eso existe En los tratados De instrumentos internacionales De derechos humanos Eso está señalado En el artículo 76 Numeral 2 De nuestra constitución La presunción De inocencia Y ponen eso En el proyecto De ley Otra propuesta Que incorporan Que fiscalía Pedirá Se elabore Un informe pericial Para que esto Sirva de fundamento Para identificar Si es que existió O no Una extra limitación En el uso De las funciones Y en el deber Del policía Nacional Si es que hubo Un uso Excesivo De la fuerza Si eso ya está En el artículo 511 Del código orgánico Integral penal Pues El peritaje El informe pericial Sirve como elemento Probatorio Tanto es así Que los peritos Van a la audiencia De juicio A sustentar Su informe pericial Y ahí se da Un interrogatorio Y un contra interrogatorio Y ahí las partes Los abogados De las partes Procesales Y fiscalía Le preguntan Le contrainterrogan A los peritos Y el informe pericial Sirve entre otras cosas Para identificar La trayectoria De las balas Etcétera Si es que hubo No hubo Un uso Excesivo De la fuerza Eso ya existe En el código orgánico Integral penal Y plantean ahí Y una tercera cuestión Plantean la creación De un tipo penal Denominado Algo así como Terrorismo En contra De los PPL Que cometen Este tipo De delitos Execrables Dentro de las cárceles Del país Por aquellos Que mutilan Amputan A otros PPL A otros privados De la libertad Yo pregunto Y también A veces Lo hemos dicho Aquí en tu programa ¿En serio El presidente Lazo Cree que un líder De una banda Criminal De esta naturaleza Infringe Delinque Con el cohib En la mano Con el proyecto De ley Que le envía A la asamblea En la mano ¿En serio Cree que él Se disuade A través de eso El rato Que le van A amputar Un brazo A serruchar Perdóname A decapitar A otro ser humano Están con el cohib Y dicen Oye Ahora esto Y es terrorismo No Eso está como Para hacer un satírico No cometamos Esto Porque esto Es tenaz Esto es terrible No caigamos En eso Cuidado ¿En serio Ustedes creen Que el delincuente Va e infringe La ley Con el código Orgánico Integral penal En la mano? No Jamás Pues Jamás Tal vez Tal vez En los delincuentes Comunes Algo disuade El endurecimiento De penas Y digo algo Porque tampoco Es que un delincuente Común Sale a robar Un celular A robar Un radio De un vehículo Con el cohib En la mano Entonces esto Es pura demagogia Y además Te agrego algo Para que la gente Sepa ¿Saben cuánto Duraría El trámite Del proyecto De ley Reformatorio Al cohib Tentativamente En total Con los informes Para primer y segundo Debate de la comisión A la que se envía El proyecto Lo que se demore Saliendo Del CAL Calificado El proyecto El informe De la unidad De técnica Legislativa El veto Presidencial Que regrese A la asamblea Y se ratifiquen O se allanen Al veto Más De 250 Días Escúcheme bien Más de 250 Días ¿Eso qué significa? Que hasta que pasen Esos 250 días Van a seguir matando A la gente Van a seguir atacando Tu propiedad privada Te van a seguir robando Te van a seguir Estruchando Te van a seguir atacando A tu integridad Oye Seamos más serios No le mientan a la gente Que con un proyecto de ley Se va a combatir la inseguridad Si esto tomará Semanas de semanas Hasta que se apruebe Y además Aprobada la ley Al siguiente día No es que van a desaparecer Los delitos No pues Porque se ha demostrado Que esto no es La solución Es como también decir Que por una ley Va a crearse empleos También es bien complicado Mauro Para cerrar la entrevista O el espacio De conversación Que tenemos contigo Quiero preguntarte Acerca de lo que dijo La ex comandante Cuando en una entrevista Mencionó que Lamentablemente Al delincuente Hay que notificarle A ver Yo interpreté Que efectivamente Es un proceso Que se da Cuando se entra En un proceso De investigación De la fiscalía Pero yo también Interpretaba Y pensaba Pero estamos hablando De otra cosa Estamos hablando De delincuentes Estamos hablando De personas Que tienen antecedentes Y también me preguntaba ¿Qué pasa Con la inteligencia De la policía? Mira Lo que dijo La señora Es falso De falsedad Absoluta Mentirosa Manipuladora Como varios De los actores De este gobierno ¿Por qué? Porque acuden A lo que en redes sociales Se dice La vieja confiable Como somos incapaces De combatir La inseguridad Y la delincuencia Entonces Culpémosles A las leyes Culpémosle A la asamblea Digamos Que no hay normas Digamos Que las leyes Son pro delincuenciales Y que las leyes Favorecen Al delincuente Falso Que indignación Que me dio Escuchar Las declaraciones De la comandante O ex comandante General Ella poco Ella poco más Dijo Que a un sicario Si es que va a cometer Un segundo sicariato Poco más Hay que enviarle Una carta de invitación Notificándole Que se le va a convocar A una audiencia O que se le va a iniciar Alguna investigación Se le va a iniciar Investigación No hay nada más falso Que eso Nelson Se puede iniciar Una investigación penal Por parte de Fiscalía De oficio Porque el titular De la acción penal Pública Es fiscalía En relación A los delitos De acción pública Y un delito De acción pública Es por ejemplo Sicariato Asesinato Violación Lesiones Robo Hurto Son delitos De acción pública Y fiscalía De oficio Sin necesidad De denuncia Pero mucho más Si es que hay denuncia De la víctima Pero incluso Sin denuncia De oficio Noticia Criminis Se entera del conocimiento Se entera Del cometimiento De una infracción Inicia una investigación Si como resultado De esa investigación Que está desarrollando Fiscalía Nelson Junto a la policía Nacional Existen ya indicios Elementos De convicción Que le hace Presumir a fiscalía Que el individuo X Es el probable Responsable Del cometimiento De un delito Que hace Primer paso Le pide fiscalía Al juez De garantías Penales Que emita Una orden De aprehensión Una boleta De detención Por fines Investigativos Y con esa boleta Que no es Que le avisan Al delincuente Al que le van A aprender Sino que Esto tiene que ser En reserva Van con esa boleta Y le aprenden Le detienen Para fines Investigativos No puede superar Formulación De cargos Le pide Le pide Al juez Que dicte Prisión Preventiva Que es la medida Cautelar Digamos La más fuerte La más radical Y el juez Le va a dar La medida Cautelar De prisión Preventiva Y automáticamente Ese tipo Queda privado De la libertad Queda privado De la libertad Hasta que el juicio Hasta que la instrucción Fiscal Se acabe Hasta que se lleve A cabo la audiencia De juicio Porque probablemente Exista dictamen Acusatorio Existe un auto De llamamiento A juicio Y hasta que Le sentencien Y se agoten Las instancias Entonces es falso Es una mentira Pero más grande Que el estadio Monumental Más grande Que la Casa Blanca Donde jugó Hoy la selección Decir eso De que Hay que notificarle Y avisarle Al sicario Poco más Y que no existen Leyes Igual que en flagrancia No se les puede detener Oye Si el Código Orgánico Integral Penal Establece la flagrancia De hecho Cualquier persona Que está observando Que un delincuente Comete un delito Puede detenerle A ese delincuente En flagrancia O puede perseguirle Iniciar una persecución En contra de ese delincuente Dentro de las 24 horas Máximo Dentro de esas 24 horas Desde el momento En que se cometió La infracción Y aprenderle Y ponerle órdenes De la autoridad competente En este caso A órdenes de la policía ¿Sí? Y la policía Con fiscalía Para que se lleve a cabo La audiencia De calificación De flagrancia Mira Normas existen No es falta De disposiciones legales Es falta de ganas También hay artículos Del 30.1 Del COIF Que habla del uso Progresivo Racional de la fuerza Las disposiciones Innumeradas Del COESCOV Código de Entidades De Seguridad Ciudadana Es falso Que no existan Normas Y que la policía Nacional No pueda hacer Un uso Progresivo Racional De la fuerza Es demagogia Y reitero Le mienten A la gente Para lanzar De la pelotita A otro lado Y decir La culpa es de ellos No es nuestra No es nuestra Ineptitud No es nuestra Incapacidad Totalmente de acuerdo Mauro Muchísimas gracias Por habernos acompañado Tus palabras Para despedirnos Como siempre Agradecerte Estimado Nelson Y bueno Pues nos volveremos A ver la próxima semana Que me sigan En redes sociales En mi cuenta De Instagram Como Mauro Cabezón Andino En mi cuenta De Twitter Como Arroba Mauro Andino En mi cuenta De Facebook En mi fanspage Que le den un me gusta Ahí Estoy como Mauro Andino Espinosa Y bueno Pues hoy te cuento Que me invitaron Ahí a A este canal A EcuaVisa A Políticamente Correcto Para hablar sobre estos temas Ay que bueno ¿Cuándo va a ser eso? El domingo sale al aire Así que ahí compartiré En mis redes sociales Para que Quienes me están Escuchando Mirando este rato Me ayuden compartiendo Pues esa entrevista Y fue un panel Con el gobernador Arroce Mena Con el viceministro De Gobernabilidad Con el Avenger Eh Si Con Con el Power Ranger Con 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 Un analista Una académica También Que estuvo ahí presente Y conducido por el periodista Carlos Rojas Que tuvo la gentileza Yo muy agradecido De que me haya Invitado Que me haya tomado en cuenta Y bueno Pues no es un escenario fácil Pues porque evidentemente Pues No pero usted ya está entrenado Usted ya está entrenado En esos escenarios Bastante complicados Pero pero bueno Pues espero haber salido Bien librado Así que ahí para que me ayuden A compartir igual Eh La 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 el panel Que tuvimos Que creo yo fue muy interesante Y más allá de las discrepancias Que pudimos O sea pero ya lo grabaste Claro ya está grabado El domingo Ah ya ya sale El domingo Ya sale Si sale el domingo De mañana Ya está grabado Así que espero Que me haya ido bien Ah que ché Más allá de las discrepancias Que pudimos haber tenido Con el gobernador Básicamente Pero creo que Las manejamos Dentro del marco Del respeto De la tolerancia muta No no como con el otro pana Que se empezó a atizar el tema Así que yo valoro mucho eso Valoro mucho eso De que se pueda llevar a cabo Un diálogo fluido Así que bueno Abrazo enorme Que bueno Nos vemos Mauro Chau 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 Chau